Girona, España. El Real Madrid estará en las semifinales de la Copa del Rey de España, tras vencer 3-1 al Girona. Gracias al doblete de un omnipresente Karim Benzema, en la vuelta de los cuartos de final. Con la confianza, que daba la victoria de 4-2 en el partido de ida, el delantero francés fue el gran protagonista del encuentro. Pero antes de que comenzara a destilar su magia sobre el impecable césped de Montilivi, los merengues tuvieron que sufrir. Al minuto 2, Alex Granelli estrelló un tiro libre en la cruceta de la portería defendida por el costarricense Keylor Navas. Fútbol Álvaro Morata regresa al Atlético de Madrid después de avisar a Gorka y Raizotzen hasta tres ocasiones. Benzema, adelantó en el marcador al Real Madrid tras culminar una excelente combinación con Dani Carvajal, para engañar al portero Navarro. Al minuto 27, los dirigidos por Eusebio Sacristán, que llegaron a 11 encuentros consecutivos sin conocer la victoria, continuaron con sus intentos. Intentos pero no fue el partido de Christian Stouan y ni de Anzon ni Lozano. Pero sí fue el partido de Benzema. Quien al minuto 42 volvió a emerger de la nada para firmar el 2-0, con un disparo que se coló en el arco, después de rebotar en el poste derecho. El doblete del insaciable francés dejó la eliminatoria tan encarrilada, que, al minuto 57, los técnicos de ambos equipos retiraron del terreno de juego a sus mejores jugadores, Benzema y Stouan y, con la mente puesta en los encuentros del fin de semana, en la Liga Española. Regresa Cristiano Ronaldo a Madrid por cargos de fraude fiscal las revoluciones del partido, de hecho, bajaron progresivamente hasta que, al minuto 71, Pedro Porro, tras ser asistido por el debutante Alex Pachón, con quien hace solo unos meses jugaba en el juvenil a del cuadro de Montilivi, despertó a los aficionados locales al firmar su primer gol como futbolista profesional. Solo cuatro minutos. Después, Marcos Llorente neutralizó cualquier esperanza que el Girona pudiera llegar a tener, al anotar el 3-1 definitivo, con un potente tiro desde la frontal del área.